La difícil situación de Pablo Laius en intrusos, le dedicó una carta abierta a Jorge Real. ¿Qué pasa con Jorge Real? Luis Laius, periodista de exteriores del intrusos, es de esa provincia. Y ahora, publicó una carta abierta sobre el asunto. ¿Qué pasa con Jorge Real? Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudias, no hiciste un carajo. ¿Qué pasa con Jorge Real? El pedido de disculpas del conductor, los cordobeses siguen enojados y hasta piden que lo declaren persona no deseada en esa provincia. Ahora, Laius le dedicó una carta abierta al tema que lo deja en una situación muy incómoda. El texto fue publicado en la página personal del periodista. A continuación, el texto completo. En las últimas horas he recibido miles de mensajes, llamadas de teléfono o comentarios via WhatsApp preguntándome varias cosas. ¿1 ¿Vas a hacer algo por los dichos de Jorge Real? ¿2 ¿Vos como cordobés nos debes defender? ¿3 ¿Vas a renunciar? ¿4 ¿Qué le pasa a Real? Voy a arrancar como debe ser, por el principio. ¿4 ¿Qué le pasa a Real? 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 Y sabía que me iba a encontrar en una posición complicada. Cuando escuché los audios y Jorge estaba en Argentina, lo primero que hice fue hablar con él. Pero para saludarlo y darle mi apoyo como lo hizo siempre cuando lo necesitaba. Tuve situaciones difíciles a lo largo de estos 18 años y siempre estuvo a mi lado. Pero me apoyó era por su situación personal con su hija y no por los dichos contra los cordobeses. Esto último me parece que se limita a unas declaraciones de un padre enojado con su hija que sabe que le toca un punto débil a ella, no a nosotros. Y lo hizo en una conversación privada destinada a Morena. No busco justificarlo. ¿Se equivocó? Supongamos que sí, y porque su hija lo hizo público. Distinto hubiera sido si él, frente al micrófono de intrusos, hubiera dicho lo mismo. Pero siempre fue todo lo contrario. Fue el primero que empezó a difundir las temporadas de Carlos Paz y motivando a todo el mundo a ir. El lunes o cuando se pare frente a la pantalla dará más explicaciones y sabe defenderse muy bien. En segundo lugar no debo defender a nadie porque simplemente no atacó a nadie. Nadie debe sentirse ofendido por sus dichos. Fueron destinado a su hija y buscando lastimarla en un punto débil para ella. Fueron. Morena encontró un lugar en Córdoba y lo disfruta. En tercer lugar no debo renunciar. Soy empleada de América Televisión y a lo sumo debería cambiar de programa pero estoy muy cómodo donde estoy. Y por último todos sabemos lo que le pasa a Rial y él dará más explicaciones cuando cree oportuno. Pero me tomo unos minutos más para hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué nos pasa cordobeses? ¿Qué nos pasa que ante tanta herada situación debemos salir a defendernos? He visto videos con texto e imágenes remarcando quiénes somos o leí dos cartas abiertas como si se tratara de un insulto papal. Se imaginan si los porteños hubieran realizado lo mismo luego de cada partido de fútbol o basquet donde miles de personas gritan. Si alguien insulta a los porteños, sanjuaninos, cordobeses es como insultar a nuestro país. Un país que está formado por todos nosotros y que esto solo nos divide mucho más. Algo nos pasa para haber vuelto un insulto de instancia privada como una ofensa tan grande que casi pedimos al manco paz que tome represalias. Amo mi Córdoba y estoy seguro que está por arriba de estas situaciones mediáticas.